Me llevaré en el alma El amor rojo de tus atardeceres Recordaré al dejarte el calor de tu fe Y el amor de tu gente Soñando con volver para volver a verte Querido Marraquel, volver a Marraquel Volver a la pureza, volver a la belleza Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a enamorarme Volver a ilusionarme Querido Marraquel Esconderé en la boca El sabor de tus plazas Azar y canela Llenaré mis oídos De cantos y sonidos para oírte de nuevo Subiré a la cutubia para hacerle contigo La guardia, las estrellas Soñando con volver para volver a verte Querido Marraquel Querido Marraquel Volver a Marraquel Volver a Marraquel Volver a la pureza Volver a la belleza Volver a Marraquet, volver a Marraquet Volver a enamorarme, volver a ilusionarme Querido Marraquet, volver a Marraquet Volver a la pureza, volver a la belleza Volver a Marraquet, volver a Marraquet Volver a enamorarme, volver a ilusionarme Querido Marraquet, volver a enamorarme Querido Marraquet, volver a ilusionarme Querido Marraquet Querido Marraquet Querido Marraquet Querido Marraquet Querido Marraquet